Buenos días, amigas y amigos de las redes sociales. ¿Cómo estáis? Gran fichaje el de Lewandowski, ya confirmado. Lo vamos a pagar con el dinero adelantado de las palancas. Grandísimo goleador. Eso es una realidad y eso no tiene vuelta de hoja. Va a llegar a Miami en las próximas horas para pasar la revisión médica y firmar el contrato con el FC Barcelona. Ah, y a esperar a Xavi Hernández. Por cierto, vaya error, garrafal y morro botudo, lo del pasaporte de Xavi. Y un club como el Barça no puede permitirse esos fallos. ¿Se imaginan el ridículo que sentiría el técnico en el propio aeropuerto? Si Xavi estuvo en Irán tres veces como jugador de fútbol y hay unas normas estrictas para entrar en los Estados Unidos, alguien en el club, alguien, digo yo, tendría que haberlo resuelto en su día. Estos detalles indican que seguimos estando años luz de lo que queremos y nos gustaría que fuera el FC Barcelona. En el tema de fichajes, gastando parte del patrimonio y sin red, ahora nos esperan grandes emociones y aventuras, como la llegada de los laterales, un central, hablan de Cundé. Bueno, hace dos días en Sevilla no sabían nada oficial. Ver para creer. Y si se marcha De Jong, que todavía no está cerrado del todo, porque allí no se aclara, en el Barcelona hoy en día no se aclara absolutamente nadie, pues a tirar de la chequera y nos traemos a Bernardo Silva. Y en un momento determinado nos metemos casi en 350 millones de euros. En fin, muy poco dinero para lo que es el Barcelona hoy en día, por lo que parece, ¿no? 55 con Ferran Torres, 50 con Lewandowski, 70 con Rafinha, 70 con Rafinha, traspasos y comisiones estándar, aunque alguno no lo quiera ver así en redes sociales, 60 por Cundé y 20 aproximadamente si vienen Marcos Alonso y Espilicueta. Ah, y si finalmente se marcha Frenkie de Jong y tiene que venir alguien en su lugar, pues traemos a Bernardo Silva. Ya les digo, unos 300, 350 millones aproximadamente nos puede salir toda esta locura de fichajes. De no poder pagar las nóminas en el mes de julio a fichar con un club estado y todo ello mojado en el mejor champán o cava en el Vía Beneto. Uno de los mejores restaurantes de Barcelona. ¿Qué nos hemos perdido? ¿Qué nos hemos perdido? Porque hace muy poco tiempo estábamos en la ruina absoluta. Me siguen diciendo expertos económicos que el Barça sigue estando en quiebra técnica, pero fichamos como un club estado. ¿Qué nos estamos perdiendo, amigas y amigos de las redes sociales? Entonces, yo quiero lo mejor para el Barça, quiero jugar bien, quiero tener el mejor equipo, quiero ganar títulos y quiero que el club en sí, económicamente y socialmente, sea el número uno. Pero, ¿a costa de qué? ¿Qué nos estamos perdiendo en todos estos últimos meses, semanas y días? De no poder pagar las nóminas en julio y tener problemas en ese sentido, a que no nos tosa nadie ahora mismo fichando. Es realmente increíble. Evidentemente, tirando de la chequera, de un dinero que tendríamos que cobrar de aquí a 25 años y que vamos a dejar de ingresar, pues, 1.000, 1.500, 2.000 o más, según vayan subiendo los derechos televisivos. Me parece algo absurdo y algo ilógico. Eso sí, ustedes solo ven y tienen claro que hemos fichado a Lewandowski y que esto nos tiene que dar un subidón y que somos lo más. Pues nada, yo quiero lo mismo, pero también me gustaría tener la lógica en la mano sobre todo lo que se está firmando, lo que se va a firmar y todo lo que están preparando y llevan entre manos Laporta y los suyos. El futuro del Barça, y esto va dirigido a todos y a todas, el futuro del Barcelona, económico, social y deportivo, está en juego. Y les vuelvo a recordar algo que no les gusta mucho, pero es la puñetera verdad. Ahora todo lo que hacemos, lo hacemos sin red. Cuidado, que son palabras mayores.